Hola amigos, bienvenidos una vez más a Juguetes Fantásticos. En el capítulo anterior de las aventuras de Woody, los juguetes estaban muy nerviosos a causa de los nuevos integrantes que trajeron consigo los Reyes Magos. Y aunque al final todos dejaron de lado sus inseguridades, algo extraordinario pasó. Woody quedó perdidamente enamorado de una de las nuevas muñecas. ¿Esta vez los sentimientos de Woody serán duraderos? La nueva muñeca sentirá lo mismo que él o romperá su corazón. ¡Esto no puede ser! ¡Si soy tan encantador, caballeroso, valiente y fuerte! ¿Cómo no iba a decirte que no? ¡Si te comportaste como todo un completo tonto! ¡Ah! Yo quiero decir que... yo... si tú... dime... Buzz, parece que a tu amigo del oeste le pasa algo. Oye, ¿estás bien? Ah, ah, sí, tú, este, no... ¡Ash, no! Debo decir que para haber vivido tantas aventuras juntos y haber salvado a tantos inocentes, nunca creí que las chicas te asustaran tanto. ¡No me asustan! Solo que ese día no estaba en mi mejor momento. No había dormido bien, había estado estresado y sentía la presión de todos ustedes. Pero cariño, nadie te esperaba presionado. Eras tú el que no quería entenderle razones. Yo creo que aún no es tiempo, Woody. No creo que debas llegar a declararle tu amor así como así. ¿Por qué? Lo que pasa es que estás celosa. ¡Ja! ¿Celosa yo? ¿Pero de qué? Pues de que al conocerte no sentí lo mismo por ti. Pero por favor. Para empezar, tú tampoco me gustaste jamás. Y para terminar, reacciona, Woody. Ni siquiera la conoces. Claro que la conozco. Es hermosa. Tiene unos ojos, un cuerpo precioso. Al parecer le gusta verse bien. Pero Woody, ¿crees que eso es conocerla? ¿Qué tal si a ella no le gustan los héroes ni las aventuras de oeste? ¿O es una interesada? ¿O una envidiosa? ¿O simplemente en los de interés? ¡No estará! En cuanto me vea, cualquier duda se disipará. ¡La voy a traer loca! ¡Se derretirá por mí! ¡Ya pues! ¡Déjenme en paz! ¡Ya tuve suficiente con su rechazo! ¡No! ¡Ahora me iré a sumergir en mi soledad! ¡En mi falta de amor! ¡Tras la traición de mal! ¡La vergüenza que pasa ahora! ¡Todo esto es demasiado para mí! Ya verás cómo lo olvidas pronto. Antes de que te des cuenta, estarás totalmente recuperado. Lo que nos hace falta es alguna nueva aventura. De esas que Andy nos hace vivir. No creo olvidarlo pronto. Esta espina está clavada en mi corazón por mucho, mucho tiempo. Woody, Woody. Acabo de escuchar que llevarán a Andy a Pizza Planeta. ¡Atención, juguetes! ¡Todos a sus posiciones! ¡Aquí estás, vaquero! ¡Hija! ¡Ven! ¡Vamos a Pizza Planeta! ¡Nos vamos a divertir! ¡Woohoo! ¿Quieres que llevemos a alguien más? ¡Sí! ¡Te voy a llevar a ti, Rex! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy el rey del Cretáceo! ¡Todo el mundo! ¡Témame! ¡Y ríndanme honores! ¡Genial, Woody! ¡Pizza Planeta! ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Ahorita no estoy de humor, Rex! ¡Finge que soy un humano y adopta tu posición de juguete sin vida, por favor! ¡Pero, Woody! ¡No seas amargado! ¡Vamos con Andy a Pizza Planeta! ¿Tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me eligió? ¡Aprovechalo, Rex! ¡Hola, Woody! ¡Pero qué! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡No queríamos quedarnos! ¡Pues claro que no! ¡No íbamos a perdernos la diversión a Pizza Planeta! ¡Pero qué va a decir Andy cuando los vea aquí! ¡Nada! ¡Seguro sólo va a alegrarse! ¡Ay! ¡Así qué chiste tiene! ¡Yo sí tuve que esperar hasta el glorioso día en que Andy me escogió! ¡Y ustedes vienen sin ser invitados! ¡¿En dónde está Andy?! ¡Parece que está jugando con aquellos niños de allá! ¡Míralo! ¡Es muy feliz! ¡Sí, tiene razón! ¡Tenemos mucha suerte de estar con él! ¡¿Y dónde están Buzz y Jessie?! ¡Ay, míralos! ¡Allá están esos tortolitos! ¡Suscríbete al canal! ¿Para eso vinieron? ¿Para restregarme su amor en la cara? ¡Ay! ¡Déjalos! ¡Ellos no tienen la culpa de tu fracaso en el amor! ¡Pues yo no te veo a ti besando a nadie! ¡Pero no me quejo! ¿Qué dice? ¿Quién es el fracasado? ¡Yo! ¡Ay! ¡Pues para soltarlo así como así! ¡Sí debe ser un completo perdedor! ¡Oye! ¿Pero a ti qué te importa? ¡Pero a ti qué te sucede! ¡Ahora tampoco sabes hablar! ¡H! ¡Perdecito! ¡Tú, amigo! ¿Sufres demencia? ¡Tienes la capacidad de apagar tu cerebro o algo así! ¡Ay! ¿Y quién es ese Andy? ¡Andy es nuestro dueño! ¡Aquel niño de allá! ¡Ah! ¡Ese que parece un ñoño! ¡Ah! ¡Oye! ¡No ofendas a Andy! ¡A ver! ¿Quién es tu dueña? De eso ni me hables. Mi dueña me olvidó aquí ayer. Y desde entonces, esta alberca de pelotas es mi hogar. Me la he pasado molestando a los niños, parándoles los pies, picándoles las pompas... ¡Ah! Ha sido muy divertido. Tengo que encontrar la forma de salir de aquí, tonti. ¿Quieres venir conmigo? No, Woody. No cometa los mismos errores que con... ¿Cómo se llamaba la otra muñeca? Ya no me acuerdo. Como sea. No cometa los mismos errores. Quiero decir, ¿quieres venir a casa de Andy? Hay muchas cosas que puedes conocer ahí, nena. ¿Qué? ¿Y... voy a quedar así como tú? ¿Y cuáles son todas esas cosas que voy a conocer? ¡No! No lo sabrás hasta que estés allá. ¡Ah, chipaquerito! Pero ni siquiera sabes mi nombre. ¡Presentémonos oficialmente! Soy Woody, preciosa. ¿Cuál es tu nombre? Soy Harley Quinn. ¡Disculpe! Sigo aquí. Y también quiero presentarme. ¡Soy Rex! Un gusto, lindura. Vengan. Déjenme ser unos ñoños y salgamos de aquí. ¡Hola, Woody! ¿Qué han estado haciendo? Oye, ¿y dónde está Andy? Nos quedamos un rato en la alberca de pelotas. Andy está jugando con unos gemelos. ¿Y Woody? ¿Quién es tu nueva amiga? Yo no soy amiga de nadie, guapa. Pero... soy Harley. Harley Quinn. Creo que Woody está enamorado de nuevo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Que ya se te olvidó su última aventura? Harley fue olvidada por su dueña. ¿No creen que sería una excelente idea que viniera a casa con nosotros y con Andy? ¡Claro! Yo no creo que a Andy le moleste adoptar un nuevo juguete. ¡Óyeme, hombre del espacio! Yo no necesito que nadie me adopte. Soy un espíritu libre y no quiero sentirme atada a nadie. Por otro lado, ah... está de molestar a los niños que vienen a Pizza Planeta. Ya me está aburriendo. Creo que un cambio me vendría muy bien. Pues si es así, no se diga más. Harley se viene con nosotros. ¡Oye, Woody! ¿Puedo hablar contigo un momento? ¡Ay! ¿Qué quieres, Jessie? ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo, Woody? ¿De qué hablas? ¡Pues de Harley! Es hermosa. En cuanto la vi, quedado prendado de ella. Quiero mucho llevarla a casa conmigo. ¿Pero cómo me dices eso, Woody? Hace un par de horas no parabas de llorequear por otra muñeca. Y ahora, de la nada, ya hasta quieres llevarla a vivir contigo a Harley Quinn. ¿Y qué? ¿No te has dado cuenta de cómo luce? Pues claro, ¿por qué crees que me gusta? ¡Está guapísimo! No me refiero a eso, Woody. Luce como una loca capaz de hacer lo que sea. No me da buena espina. No empieces con lo mismo. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Solo recuerda lo que sucedió la última vez en que no quisiste escucharlo. Ya regresé, guapa. Ah, eso noto. ¡Qué bueno que ya están aquí! Estamos ideando un plan para que Harley pueda venir con nosotros. Ya lo tenemos, Sheriff. En cuanto Andy termine de comer su pizza y regrese por nosotros a la alberca de pelotas, haremos que el caballo de Harley se atore con la cuerda de tu espalda. Así Andy los levantará al mismo tiempo, cuando vea que nadie reclama la muñeca. Seguro le dará mucho gusto llevarla contigo a casa. Pero, ¿y si solo te satoran mi cabello y me deja ahí? Conocemos a Andy. Le emocionan los juguetes nuevos, así que no va a considerar dejarte. Aunque antes, se asegurará de que no tienes dueño. Pues corramos entonces, porque Andy ya va hacia la alberca de pelotas. ¿Ven lo fácil que resultó? Supe exactamente la reacción de Andy. Ahora todos estamos felices y Harley viene a casa con nosotros. Será una locura cuando los otros juguetes la vean llegar. Gracias, astronauta. Así que... Eras tú el juguete Alpha. Me parece perfecto. Parece que me encontré con el juguete indicado. Eh... Gracias. ¡Mija! ¡Qué padre muñeca! Será una excelente villana. No te metas con Mika, Tarpé. No sabes todo el daño que puedo causarte. ¿Así que aquí vives, Buzz? Sí, sí, sí. Aquí vive Buzz y todos nosotros. Esta es la habitación de Andy. ¡Excelente! Deberías llevarme a conocer a los otros juguetes. Woody va a llevarte a conocer todo lo que quieras. Buzz viene conmigo porque para que estés enterada, Buzz y yo estamos juntos. ¡Genial! Esto va a ser muy interesante. Sí, yo te llevo a conocer todito. ¿No les parece que Harley Quinn está coqueteando con Buzz? Al parecer, Jesse también lo notó. ¡Qué suspenso! ¿Qué va a pasar con este grupo de juguetes? ¿Woodie logrará conquistar a Harley Quinn? ¿Jesse mantendrá la tranquilidad y controlará sus celos? Acompáñenos en nuestro siguiente episodio para conocer cómo es la estancia de Harley Quinn en casa de Andy. ¿Creen que logra integrarse al grupo o que terminará desistiendo por ser un espíritu libre? ¿Ustedes qué dicen? Dejen sus opiniones en los comentarios y no se pierdan el próximo capítulo. ¡Gracias por acompañarnos!